Que ya no nos pille la policía, porque ya no tiene carnet. Ahí abajo hay algún bicho que está haciendo ruido. ¿Un oso? ¿Crees que tienes una otitis? Pues vamos al médico. Porque con dos se vuelve completamente ingobernable. ¡Prueba a girar un poco! Que Dios nos pille confesar. Porque esta moto es difícil de llevar. O sea, hasta aquí, en recta en autopista, como haya que frenar un poquito, no es una moto fácil de manejar. Ahora, eso sí es cómodísimo ir aquí con chofer. A ver que viene una mini curva. Voy a ir atento para coger el manillar en cualquier momento. Estoy muy contento por toda la suerte que tuvimos ayer. Fue uno de los días con más suerte del viaje. Y eso, que nos la pegamos, a ella le picó una avispa en la mano. Me alucina que salimos ilesos de esa caída. Ella tiene aquí un mini arañazo en la espalda. Muy diferente viajar dos que viajar uno. Tiene cosas mejores, cosas peores. Está guay. Creo que nunca había viajado tanto tiempo con alguien. Ayer que nos caímos, pues cualquier otra persona igual se enfada. Del susto, del miedo o de lo que sea. Y ella, pues nada, ya la veis. Buen rollo. Lo primero y único mayor que espero es no caernos. Lo siguiente que espero es que no nos pille la policía, porque ella no tiene carnet. Estuve pensando en ser mujer y viajar sola. Y es un plus más de lo que yo hago. Ella tiene todo el peligro que tengo yo, más el peligro de ser mujer. No se quiere poner ni el feto, ni las botas, ni leches. Lo que pasa es que yo ya he desistido. Y casco, eso sí. Eso bien. Qué peligro llevamos. A ver, no va mal, ¿eh? O sea, de momento no ha habido susto, no ha habido nada. Lo que quiero ver es si hay que girar, hay que torcer o hay que esquivar. ¿Cuánto es capaz de esquivar, de girar o de torcer? Y a ver porque ahí viene semáforo. A ver cómo se maneja esta señora. Y se va a saltar semáforo en rojo. Toma semáforo en rojo y salta. Mola mucho y esto es el típico vídeo que me hago el listo. Me paso por aquí entre la verja y me arrolla el tren. ¡Ostras! No es eléctrico, es de gasoil. Y como es costumbre, un día más se nos hace tarde para acampar. Se hace que hay una pistita con barro. ¡Hostias! Vamos a ver dónde nos lleva esto. Encima ha llovido y está esto que patina. ¡Hostias! Vaya pendiente. ¡Hostias! Venga, por lo menos no hay mucha piedra. Ahora empieza la mucha piedra. ¡Hostias! Vale, pues aquí. Pero no vendrá nadie aquí, ¿no? Pues no te sé decir. No sé. Está muy en cuesta. Esto da un poco de mal rollo además. Ahí va, ahí va murciélagos. En esa cueva. Han salido y se acaban de meter. Si te metes a esa cueva van a salir. ¿Los ves? Pues miramos. Hacen algo los murciélagos. Se enganchan al pelo a veces. Pero además de eso no. Ahora sí que hay un montón. Allá abajo hay algún bicho que está haciendo ruido. ¿Un oso? No creo que tan grande. No quiero ser un médico atrás, cabrón. ¡Vas muy rápido! No quiero ser la última. ¿Te duele? ¿Crees que tienes una otitis? Pues vamos al médico. Porque no hay dinero. ¿Tienes seguro médico? No. ¿Cuántas veces te he dicho desde que te conozco que te hagas seguro médico? Unas 60 o 70. ¿Y qué me decías tú? Que no hay dinero. No. Me decías que no te ibas a poner mala. Nunca sabes cuándo te vas a enfermar. A la farmacia que me voy a ir unas gotitas. ¿Y si no se te cura con gotitas? Pues me cortas el oído. Y esta es una de las razones por las que viajo tan tranquilo con mi seguro de Heymondo. Hay que recoger el campamento. ¿Has dormido bien? Sí. ¿12 horas? No he dormido 12 horas. Si has dormido 12 horas. A ver, ¿qué hora es? Son como las 9. ¿A qué hora me fui a dormir? Como las 10. Está guapa esta sudadera, ¿eh? Con estilo vintage, como una lata de aceite antigua. Tenía un montón de ganas de hacer una así. ¿Qué te parece que la única herida después de la caída que tienes sea esta? Mucha suerte, ¿no? Creo que me he vuelto a nacer, ¿no? Sí. Para que solo se haya hecho esto, es que la bota es dura, ¿eh? Y la hostia fue buena. ¿Qué te parece ayer conducir durante dos horas la moto? Eso me gustó mucho. Eso podemos repetirlo más. Está en una cuesta de la hostia, pero lo nivelamos y quedó perfecto. Pusimos de nivelación todo esto. Me he ido perfeccionando mi técnica niveladora y hemos dormido planísimo. O sea que sí. Me he dormido muy bien. Hombre, esas 11 horas que has dormido, pero es que te han sentado bien. A ver, danos una lección de cómo se lavan los dientes. Primero, así. Luego, así. Luego, lo mismo al otro lado. Arriba y arriba. Pues yo creo que soy un 4, podría ser un 10. Eres un 4 de velocidad. Te veo un poco optimista con ese 4. ¿Dices qué número dices tú? Un 2,5 o 3. Bueno, no nos vamos tanto, ¿eh? Tú y yo. Yo soy un 6. Lo que no puedo perder es el avión, ¿eh? Qué avión. Cuando me vaya. ¿Cuándo te vas? Pues no lo sé aún. Tírate el casco para un lado y sácalo para allá. Tendremos que ir al médico, ¿eh? No. Hombre, como te dure un día más, vamos al médico. Ok, espoma. Creo que tiene otitis, infección de oído. Se tiene que aplicar la crema por fuera. ¿Crees que la fumada puede funcionar para la infección de oído o no? ¿Quieres que la infección está en cábalos? No, no. No, no. No, no, no. Puedes sentir como si el oído estuviera lleno de bloqueado. Secreción de líquido. Es externo, ¿eh? También van a tocar por fuera. Alucinas con CHGPT, ¿eh? Estamos viviendo el futuro. Una cosa que pasa con los antibióticos es que si te echas el que no es, en vez de mejorar, te empeora porque se hace más fuerte el virus. No me limita, ¿sabes? Ahora no. Mientras esté así, no. Pero el problema es que las infecciones, si van a más, se ponen muy feas. ¿Te duele? Yo tuve una en el pie con una herida chiquitita en África, así. Y si me montó un cirio, bueno. Tuve un mes y pico para quitármela. Mira qué guapo el desguazo este de aquí, de película Mad Max. ¡Qué chulo, ¿no? Ojo con los barrancos que tenemos aquí a la derecha. Son 150-200 metros de barrancos sin parar. Este es un poquito más llano. Pero hay algunos precipicios por aquí en los que más te vale no acabar. Esa Ana que se me chapa a la derecha y nos lleva. Ahí atrás el off-road es duro porque te comes todos los baches. No hay estriberas y es una buena mili que se está haciendo. Pero no se queja ni un poco la señora. Y esto está espectacular. Está muy bonito. Y rumbo a... ¡Uff! Vaya barrancos, vaya barrancos. ¿Qué tal la oreja? Me duele llevar casco. Se me da prisa. Tendremos que parar un par de días. O sea, que se te cure eso. Ir al médico que te corten la oreja. ¿Cuántos pendientes tienes ahí? Un, dos, tres, cuatro. Pues te los tendrás que hacer en la otra. Y vamos a unas cascadas ahí abajo. Que tienen buena pinta para bañarse. Y está de concentrarte. De que luego le preguntaré a ella cómo era el paisaje porque yo no me puedo fijar. ¿Qué tal la oreja? ¿Y el culo? El culo ya. Parece una mina esto. Ah, no, es un puente. Detrás ya no se ve la luz. Está bonito, ¿no? Algo que tristemente se repite en la mayoría de países por los que viajo, es que hay basura por todos lados. Está lleno de mierda. La gente todavía tira las colillas al suelo. Pero mira, digo los plásticos. Y hace guarrerías. As look. Oye. Bueno. Es como un coco. Que nos vas a cocinar? Vamos a hacer mi especialidad. Que son noodles. Me gustan los noodles de hace un año. Eso estará bueno. Sí, es veneno. El veneno no se pone malo. Vamos a hacer cuatro, que me comes mucho. ¿Lo has probado? ¡Está muy fría! ¿Te ha gustado la comida de hoy? Estaba bueno. ¿Qué le has echado? Chega. Es que no sabía mucho a nada. La nube, la nada, a cáncer, a plástico. ¿Dónde vamos? Pues no sé. Donde el viento nos lleve. No afluye, nunca solo está. ¡Qué bonito está esto! Y qué peligrosa está esta carretera porque es de gravilla suelta. Cada tramos está dura, está compactada con el hormigón abajo, este como se llame, con el alquitrán. Y a ratos no la han hecho alquitrán y es gravilla. Y el problema es que a la vista no se distingue. Ya te digo yo que te quedas aquí y esto te lleva bien llevado. Y a ver porque no queremos barrito. Porque con dos se vuelve completamente ingobernable. Pues nos vamos, montaña arriba. Por el canchal este de rocas que hace que no pasa un coche. Ha debido llover hace poco. Tiene pinta de que se va a poner interesante. ¡Hostia puta barranco! A ver porque esto está un poco de aquella manera de piedra suelta, de la que no me gusta nada. Vale, pues estamos cogiendo altura. O sea, yo ya lo he normalizado. Pero hacer off-road con dos hay que ser una moto muy bestia. No me está gustando mucho esta pista. Es de esto de piedra suelta y rodera que es bastante fácil carse. Este murito ya me tranquiliza. Nada que tiene medio metro ya voy tranquilito. Pero también encontramos los barrancos precipitosos. Ahí se ha movido ella para la derecha y me lleva la moto entera para la derecha. Como es normal, no es su culpa. Pero hay un bache, ella se desequilibra y a mí se me va el tinglado a la mierda. Porque ahora cuando empiezan a embarrancar ya no somos solo la moto y yo embarrancando sino que están atrás dando gotes para todos los lados. Esta cuesta no. Me gusta. Vaya Pedrolo esquivado. Ese Pedrolo nos mandaba a donde yo te diga que nos íbamos. Vale, parece que ya los precipicios quedan ahí atrás. Ha habido un par de momentos ahí. Se ha puesto la cosa interesante. ¡Qué bonito! Estamos ahora encima del pueblo ese. Y una cosa que me llama la atención de este país, sobre todo en comparación con África, es que no hay casi aldeanos por las calles. África está plagado. Esto debe ser más agricultores por oficio. Y allí, pues eso, en la zona rural todo el mundo es agricultor porque si no, no come. Estamos buscando un sitio para acampar. Pero no sé yo, es un canchal de rocas. ¿Te duele el culo? ¿De 1 al 10? 7. Bueno, aguantas 4 horitas más. Y el oído me peta. Y a ver si suena un piiii. ¿No quieres acampar aquí? No me gusta mucho y aquí caen piedras, eh. Ya lo has visto. Acampar aquí no es el sitio más seguro. Me duele el culo. Pues no, por aquí no será hoy. Y ahora lo importante es subir sin matarse. Que aquí ves las rocas estas caídas no molan. Que llueve una piedra de esas y te apaño. Esto lo pasamos. Sin maletas, segurísimo. Con maletas, no tan segurísimo. El sitio está espectacular. Igual es un poco gañanada o qué. A ver aquí, como haya una crecida del río, te lleva. Que creo que si fuera más corta si te las paso. Pero aquí me empieza a barrancar. ¡Pum! Y encima está mojado. No lo intentaría. Pero no sé si le va a hacer gracia a la gente local que me meta por aquí. Aprovechamos los últimos rayos de sol para buscar un lugar donde acampar. Aquí parece que hay un camino que baja al río, pero es de noche. Vamos a tener que soltar lastre. Por favor, que me guste este sitio. Me duele el culo. No, pero no vuelvas. Hombre, tú, ¿qué preferís? Aquí nos quedamos con los últimos cinco minutos de luz y esta moto... ¡Hostia! Que me mato. ¿Te gusta el ruido del mar cuando duermes? No sé. Trae la moto y montamos antes de que se vaya la luz. ¡Vamos a subir la cuesta trambólica! Y el problema es que ahora estoy sobado y todavía no tengo la moto por la mano, como se puede ver claramente. Vamos a volver a las cascadas de ayer que se nos hizo tarde para acampar y no nos dio tiempo a verlas como a mí me gusta verlo tranquilamente. Me encantan estas pistas, estamos en la cima de una montaña. Es una especie de plató y aquí se ve que ha habido nieve por cómo está la pista. Lo remoto, más remoto. La pista casi que desaparece por momentos. No se puede mirar y tiene que estar nevadísimo en invierno. O sea, todo esto que estamos haciendo ahora hubiera sido imposible la otra parte del año. Y me gusta mucho poder estar en pleno invierno y pleno verano para ver las dos caras del país. Estuve a punto de correr el Trans Anatolia Rally. El problema es que hacía falta una licencia de piloto. Que yo no tenía ni la más remota idea de cómo era. Simplemente creo que hay que pagar y tener la licencia de piloto. ¡Oh mamá! ¡Ojo cómo está esto! Yo tenía buena pinta los mapas. ¡Joder! ¡Hostia esto! Vamos a ir a la cobardinha porque esto está delicado. Tanta piedra suelta. ¿Ves? Aquí la primera no retiene tanto como me gustaría que retuviera. ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! ¡Sí mamá! ¿Quieres que se lo hace? ¡No! ¡Ojo Carlos! El camino cada vez se iba poniendo más difícil. Y sabía que antes o después terminaríamos mordiendo el polvo. La roca suelta, la carga del demonio. ¡Vale! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostias! Esto es el infierno, ¿eh? Señor, esto es el infierno. Tengo que poner modo Jedi ahí, ¿eh? Modo Jedi cobardica, además. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No! dead end 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 del end 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 end